Muy buenos días, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Una jornada como la de hoy es realmente de enorme significación, porque tenemos a un profesional de renombre internacional, argentino él, que nos visita esta mañana, acaba de llegar de Buenos Aires, es médico y escritor. Es médico clínico, es cardiólogo, pero ha escrito una cantidad impresionante de libros que han sido y son best-seller en la Argentina. Y hoy viene a presentar este libro, Equilibrio, Equilibrio, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos, y es un placer, entonces, presentar esta mañana al profesor doctor Daniel López Rossetti. Muy buen día, Daniel. Gracias por la invitación. Mucha presentación. Gracias, Juan Carlos. Pero podrías seguir horas, Daniel, porque tenés un currículum vastísimo. Te vemos, hay muchos uruguayos que te ven cuando ven televisión desde la Argentina y sos una figura de renombre. Este libro, vamos a centrarnos en este libro y algunos aspectos, vamos a hablar del estrés, vamos a hablar del ego, vamos a hablar del apego, particularmente este libro. El orden es cómo sentimos, cómo pensamos y cómo decidimos, doctor. Sí, parte, Juan Carlos, de una noción que uno va y compra un electrodoméstico, un software, y viene con manual del usuario, ¿no? Sí. Que son muy simples de entender y empieza hasta que abra el paquete. Y nosotros venimos sin manual del usuario. Nosotros venimos sin manual, nos entregan en la maternidad sin manual y vamos aprendiendo a golpes, vamos aprendiendo con los años, vamos aprendiendo con la experiencia. Y, bueno, me gusta entender a la experiencia como, en términos de decisión, como que uno en la vida toma decisiones correctas cuando tiene experiencia y la experiencia se gana tomando decisiones incorrectas. El tema es aprender con las decisiones incorrectas. Si uno dice cuál es el orden, bueno, la emoción en la evolución de nuestra especie es antes que la razón. De millones de años que tenemos en este planeta, la mayoría de todo ese tiempo tiene que ver con la emoción. El pensamiento, Juan Carlos, apareció hace muy poco tiempo, hace 50.000 años, 70.000 años. Así que me gusta entender al ser humano, me gusta entenderme a mí y a las personas que me rodean como no seres racionales, sino seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Estuve leyendo, no este libro, algunos de tus libros, pero de este particularmente, tengo tres, cuatro o seis conceptos que a la teleaudiencia le interesan enormemente. Te pregunto, ¿qué papel juega la intuición, Daniel? La intuición es esencial. ¿Es esencial? Es esencial. Casi todas nuestras decisiones son intuitivas. Casi todas. Casi todas. La gente piensa, mucha gente debe pensar que casi todas las decisiones que tomamos son razonadas. Y tú estás diciendo que son intuitivas. Casi todas. La ropa que nos pusimos hoy, si tomamos café, si no lo tomamos, si tomamos un colectivo o tomamos el otro, si hicimos tal cosa, casi todas son intuitivas y automáticas. Cuando a una persona le pasa a usted, me pasa a mí, a cualquiera que nos esté viendo, conoce a una persona nueva y en casi nada de tiempo le cae bien o mal. ¿Es así? Sí. En casi nada de tiempo le cae bien o mal. Y uno dice, ¿por qué? Y porque en la historia de esa persona, que tiene intuición como la tenemos todos, ha conocido un montón de personas que encajan con ese arquetipo o modelo. Entonces se forma una idea de esa persona que camina de tal modo, que se presenta de tal modo, que habla de tal modo, que actúa de tal modo. Entonces, como a lo mejor las experiencias que tuvo con personas similares, guarda un arquetipo en el inconsciente y cuando se cruza con una persona nueva que cae en ese arquetipo, le cae mal. Por eso sucede que uno conoce a una persona y le cae bien de movida, de inicio, o mal de inicio. Y esa misma persona no quiere decir que sea buena o mala. Son subjetividades. Una tercera persona le puede caer muy bien. Eso es una intuición. Otra de las preguntas. Equilibrio es el título principal. Nosotros promovemos, y a diario, calidad de vida, que es este segmento en desayunos, Daniel, es equilibrio. Siempre hablamos del equilibrio bio-psico-espiritual. ¿Va por ese lado, doctor? Sí, no hay duda que esta es una cuestión de equilibrio. En la medida que somos seres emocionales y racionales, debemos conjugar ambas cosas. A mí me gusta entender esto de este modo. El corazón, en sentido metafórico, la emocionalidad decide y la razón justifica. La mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Incluso, entre dos razones, va a ser la emoción la que puede determinar una decisión. El bienestar, la calidad de vida. Porque una cosa es nivel de vida. Y otra cosa es el nombre de este segmento que es calidad. Calidad de vida. Son dos cosas totalmente distintas. Nivel de vida es si tengo un millón de dólares. Calidad de vida es si lo disfruto. Son dos cosas totalmente diferentes. Absolutamente diferentes y que la gente tiende a confundirlas. Porque, como tú acabas de decir, Daniel, tengo un millón de dólares, soy feliz. No, no, no. De ninguna manera. Pero incluso está medido, Juan Carlos, en el mundo. Por supuesto que tenemos que partir de las bases, que no se puede ser feliz con un estómago vacío. Por supuesto. Es decir, las necesidades básicas deben estar cubiertas. Ahora, cuando una persona se siente más o menos bien con tal ingreso económico, si gana un poquito más se va a sentir mejor. Pero después la curva se rompe. Si gana mucho más no se va a sentir el doble. El doble de ingreso económico no es el doble de felicidad. Son parámetros diferentes. Sin duda. Te voy a tirar tres o cuatro palabras, tres o cuatro conceptos que leí en tu libro y que me parecen muy interesantes para que lo expliques. Te pregunto. Apego. ¿Qué papel juega? El ego. El ego. ¿Qué papel juega? Sufrimiento y estrés. Daniel. El ego es esencial. El ego es el yo freudiano. Es decir, nosotros somos uno por el ego. Pero en sentido amplio decimos que una persona tiene ego o es egocéntrica cuando es soberbia. En términos, digamos, de equivalencia sería soberbia, jactancia, orgullo, agrandado, sobrador. El ego es muy dañino. Le hace mal a quien lo tiene y a quien lo rodea. Es muy dañino. Qué importante. Quien tiene ego, Juan Carlos, sufre. Y nosotros tenemos una receta. Yo escribo habitualmente recetas. Y tenemos una receta. Esto lo hacemos en el hospital. Y la gente medio se sorprende. Porque cuando encontramos... El ego se mide. Incluso hay test que mide el ego. Las personas que habitualmente dicen muchas veces yo por día, yo esto, yo lo otro, yo aquello, yo esto, es posible que tengan un ego un poquito agrandado. Y en ese caso yo a veces tomo una receta y a alguien que está un poco agrandado y tiene soberbia, le receto tres cosas. Un telescopio, un reloj y una bacteria. Un telescopio porque el que mira el universo a través de un telescopio se da cuenta lo chiquito que es. Un reloj porque para que comprenda que con toda su fuerza o conocimiento no puede hacer que el tiempo vuelva atrás. ¿Y la bacteria? Y la bacteria para que comprenda que si la pone acá, entre el pulgar y el índice, y la aprieta con toda su fuerza, con todos los kilos de fuerza que puede hacer acá, no la va a matar de chiquita que es porque se mete entre los pliegues. Es muy chiquita, pero no la puede matar con toda su fuerza. Pero si ella se mete, nos puede infectar y matarnos. Entonces si uno comprende esas tres cosas, por ahí se cree menos agrandado. Doctor Daniel López Rossetti, podríamos estar horas hablando. Yo le agradezco infinitamente. No, el agradecido soy yo. Su presencia esta mañana en Calidad de Vida y en Desayunos Informales. Tener presente y poder dialogar y que la teleaudiencia haya recibido todo de un bestseller, pero de una eminencia argentina e internacional como es usted. Yo te agradezco. Doctor Daniel López Rossetti. No, lo sé porque uno entra a Google y porque uno ve televisión argentina y televisión internacional y sé que sos una figura mundial. Entonces te tengo que agradecer y te tenemos que agradecer que hayas hecho un espacio para venir acá a nuestro programa. El agradecido soy yo. Tiene que dar las gracias soy yo. Yo soy el agradecido. Y esta tarde a las 19 presentase el libro que acabamos de mostrar. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación, don Carlos. Y me encantaría que cada vez que vengas a Montevideo te hagas un espacio para estar en Desayunos Informales. Lo vamos a hacer, sin duda. Y en Calidad de Vida. Gracias. Gracias por la contribución a la humanidad. Gracias. Un placer realmente haber tenido a esta eminencia que es el doctor Daniel López Rossetti hablando sobre la vida y todo lo que ustedes han escuchado. Ahora damos radicalmente... Y... Y...